que hay un Giovanni también sabe un día ahí está Giovanni allá por el Facebook ahí mándalo mándalo al whatsapp viejo al whatsapp antiguo manda el audio Giovanni sabe que un día estuvimos orando en el monte habíamos como como 14 o 15 profetas y cuando comenzamos a orar el espíritu me dijo tira el agua hacia arriba y cuando tiramos el agua hacia arriba el agua cayó convertida en aceite eso lo vivo literalmente el agua cayó convertida en aceite Giovanni te recuerda de eso de cuando tiramos el agua allá por por Naime caía el agua convertida en aceite ahí estaba la bajita Rambalde también Daniel muchos hombres de Dios que que disfrutaron esa experiencia poderosa esa experiencia poderosa sea la gente bien bien la gente estuvo disfrutando de 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 esa de esas bendiciones y nosotros corríamos en el monte corríamos vamos a escuchar ahora uno de los profetas que estuvo ahí el día que las piedras botaron perfume y y y y y y